Estamos en comunicación con Rosa Ciotti, integrante de la Comisión Directiva de ASDRA, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Rosa, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, eh. No, es un placer para nosotros. Rosa, hace unos días hubo una movilización frente a la Quinta de Olivos por la emergencia del sector. Por favor, preguntarte, ¿qué están reclamando y por qué están en emergencia? Bueno, la verdad que esta situación no es solamente de ahora, es una situación que ya viene de hace mucho, que por supuesto con la inflación se agudizó. Nosotros estamos ya próximos a las clases, al comienzo de clases, y cada vez más los profesionales están en una situación, digamos, precaria, ¿no es cierto? O sea, lo que se ha cobrado de aumento durante el año no llega para nada. O sea, inclusive ahora hubo unos aumentos del valor no menclador a los prestadores, que son, vos sabés que nosotros en la discapacidad es muy importante que nuestros hijos, digo nuestros hijos porque yo tengo a mi hija con síndrome de Down, que nuestros hijos estén cubiertos en las prestaciones, con audiología, en fin, estimulación temprana, todas las prestaciones que se necesitan psicólogos, etc., para dar apoyo y poder llevar adelante un desarrollo, ¿no es cierto? Sobre todo el apoyo escolar, es fundamental. Bien. Entonces cada vez, como es más precaria la situación, están alejándose de querer asumir los profesionales, ¿no es cierto?, dar apoyo porque realmente no les conviene en relación a todo lo que ellos necesitan también para sustentarse en su vida. Así que esto nos deja a tener a muchos abandonos de los profesionales en los tratamientos y a que nos cueste conseguir profesionales, ¿no es cierto? Además, bueno, el vínculo que tienen nuestros hijos con el profesional, que de golpe te digan, bueno, no, no sé, o no podemos renovar, o realmente considerar que los pagos que se hacen a través de la superintendencia, que luego va a las horas sociales, es 90 días. Claro. Rosa, a ver si estoy entendiendo bien, corregime si tengo bien este dato. El aumento del nomenclador fue del 32%, te pregunto. Exactamente. ¿Cómo y de qué manera se hace efectivo este aumento? Si es suficiente, entiendo que no. ¿Y cuánto crees vos que está atrasado? Claro, el aumento va a ser un 20%, después va a ser un 10%, pero como es retroactivo, termina siendo un 32% y está totalmente desfasado a ese 200% que hubo anual. Así que la condición es que realmente puede haber, sabemos la situación del país, pero bueno, no se puede desconocer. La Agencia Nacional de Discapacidad ha puesto como un primer paso este aumento, pero bueno, la verdad es que tiene que cubrirse como para llegar a ese 200% y compensar. Y sobre todo, o sea, hay dos cosas que tenemos que corregir, pero ya no es solo de ahora, esto viene de hace mucho. Bien. Es el tema de los tiempos, de los plazos de pago, que no puede ser que sean 90 días y menos en tiempos como estos, donde la inflación mensual está en el 30%. Sí, absolutamente. ¿Quién puede llevar adelante? O sea, cada profesional, obviamente, que necesita cómo vivir y vivir a corregir. Entonces, bueno, se repercute de esta manera. Así que lo que estamos pidiendo es una actualización real a, digamos, que compense la inflación que sigue habiendo, porque ni siquiera hablemos solamente de llegar a la del año pasado, sino que mensualmente se está incrementando. Entonces, el valor nomenclador tiene que ser adaptado a, bueno, a esta inflación que mensualmente se va dando. Y no hay, digamos, un sentarse a la mesa a conversar de estas cosas como para poder corregirlas. El sistema así sucumbe. Bien. Imagínate los hogares y todos los que están necesitando recibir, que mantienen a veces los hogares, que también hay personas con discapacidad y tienen que mantener una estructura muy importante. Entiendo. Estamos hablando con Rosa Ciotti, integrante de la Comisión Directiva de ASDRA. ASDRA es Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Te pregunto, ¿ustedes tienen diálogo con el gobierno? ¿Están en conjunto con las demás asociaciones? ¿Cómo es la relación con el Ejecutivo actual? Bueno, nosotros, hasta el 10 de diciembre, nosotros tenemos un trabajo en conjunto, primero con las organizaciones. Nosotros nos unimos. Por ejemplo, yo soy presidente también de la Alianza Ahora. Somos ocho, digamos, organizaciones de distintos tipos de discapacidad. Nos unimos. También tenemos la RETE 21, que tenemos unión con distintas organizaciones también dedicadas al síndrome de Down. Y estamos así muy unidos y siempre tratando de tener este trabajo en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad, con ANDI. Bien. Estamos muy en contacto con los diputados, siempre. Pero ahora, claro, empieza una etapa nueva. Claro. Estamos en el verano, tenemos que conocer a los nuevos actores dentro de lo que es el gobierno. Nos estamos tratando de ubicar y estamos mandando cartas a la Agencia Nacional de Discapacidad hace como dos meses y todavía no nos hemos podido reunir. Claro. Y esto es lo que nos preocupa. Bien. Sabemos que el gobierno está en un momento gestionando todo este tiempo esto de la ley ómnibus, pero bueno, nosotros estamos trabajando en una nueva ley de discapacidad que se comenzó a trabajar desde el año pasado y que todavía no la dieron a conocer. Y bueno, estamos en mucha espera en el medio de un vacío muy, muy importante. Así que queremos que nos contesten. En ASDRA ya tratamos de poder fomentar esta reunión, pero todavía aún no la tenemos. Bien. Rosa, te hago la última pregunta cortita. Los tiempos en radio son muy tiranos, como sabés. El 21 de marzo, ¿van a realizar alguna actividad en relación con el Día Mundial de Síndrome de Down? ¿Cómo se puede acercar la gente? Hay una página web, todo aquel interesado que esté en participar, en enterarse de eso. Sí, nosotros tenemos la semana de concientización de los derechos de las personas con síndrome de Down y de promover todos estos derechos. Esto fue hecho en la legislatura ya hace como 5 o 6 años. Ya es la semana, así que vamos a actividades toda la semana que van a salir. Si quieren, en la web está asdra.org.ar. Ya tenemos planeadas muy, muy importantes actividades, así que realmente hay muchas sorpresas que va a haber y ya se van a dar a conocer por la página. Así que estén en contacto porque queremos una sociedad más inclusiva. Queremos que si hay leyes nuevas se diga que la educación es inclusiva. Es muy importante que se trabaje en todo lo que es los derechos laborales, etc. Absolutamente. Desde aquí vamos a impulsar eso. Vamos a dejar la dirección de ASDRA, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, en nuestras redes. Rosa, te agradezco muchísimo la comunicación. Gracias por llamarnos e invitarnos. Un beso grande. Un placer para nosotros. Rosa Ciotti, integrante de la Comisión Directiva de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina.